Yo soy Gumbay y acá estoy con mi hermano el pez castrado xd 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 Callate pendejo puto y bueno hoy lo que haremos es mostrar nuestra vida de mierda xd Si vamos a empezar con la puta de nuestra mamá que se la pasa cocinando todo el día y encima cocina para la mierda una vez nos dio sopa con trocitos de mierda que asco Callate maleducado de mierda y si no te gusta ponete a cocinar vos pendejo Vete a la mierda y bueno ahora vamos a ver al pendejo mayor nuestro papa que al parecer se quedó pegado a la puerta que pe... El Real Tu menina fotocom Oh no hermano Me lo robaron Vete a la verga xd 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 x premio doble wow es el pinche baile del sonidito es el baile del pasito perrón uno, tres ya me entes algo, cabrones yo sean pinches copiones y ese pinche tonadita ya me cayó en la punta de los huevos vamos, tilín, baila tilín esas pinches mamadas qué ya me enfadaron, cabrones con su pinche tilín pinche tilín pinche tilín así como te pones a eliminar cuentas cabrón elimina me ese pinche tilín a la verga voy a ganar Bob Esponja el va a ver que yo voy a hacer con él no va a conseguir pasar por otro lado ahahahahaha seu babaca, seu trouxa, toma toma hum, ah, Lula Molusco, reciba essa bora Bob Esponja, voy te salvar nossa, o Patrick va me dar una corolla o Bob Esponja un corazón o Patrick un carro o Bob Esponja un hamburgues de siri nossa, quanto dinero Patrick hum, flores Bob Esponja nossa, maneiro, Patrick um coração, Bob Esponja e agora qual escolho já sei, toma Patrick vem Bob Esponja hahaha o Bob Esponja hih, olá, Patrick vou encher aqui de água tchau ele já foi, hihihi vou furar o lado dele e a água va vir para mim hahaha ele está vindo, oh hihihi, cheguei hihihi o lado dele secou o que você fez com a minha água, Patrick e assim, toma No, ¿y ahora? ¡Melo de bosta! ¡Ah, un hambúrguer de siri! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a pegar! ¡Vamos a mi esponja! ¡Me ajude! ¡Está un lascado! ¡Vamos a pegar ese hambúrguer de siri! ¡Aaaaaaaaah, aaaaaaahhh! Hay una maldición china que dice Huachimingchochichanchou Huachinga tu madre La ópera es mañana Sí, yo creo Entonces háganlo, la ópera es mañana Ahora tendremos que hacer el cambio mañana en la noche En la ópera La ópera es mañana